Muy buenas noches, o días, o tardes, o cuando sea que veáis barra escuchéis esto Seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll Ese gran canal que hay en las redes Bienvenidos a una nueva sesión de Alien Maldita sea, me he dado cuenta que no he activado el chat Para que no salgan vuestros mensajes, pero ya da igual, no voy a modificar todas las cámaras Pasolímpicamente, que se vea lo que se vea Si en total está medio tapado Oye, si quieres, paramos, vamos al F5 de las Necon y volvemos Déjalo tal y como está, ya tampoco me preocupa Estoy aquí reunido con los jugadores habituales, los sospechosos habituales Una sesión más, estamos todo el grupo reunido Y vamos a continuar donde lo dejamos la sesión anterior Para refrescarnos un poquito la memoria Os recuerdo que en la sesión anterior Después de sobrevivir a la emboscada que os tendieron los insurgentes Bueno, algunos de vosotros Acabasteis llevando a los supervivientes que se rindieron Porque tampoco eran nada del otro mundo A la oficina de los Marshal Donde se harían cargo de ellos, los meterían presos y demás Allí encontrasteis a uno de los marines fugitivos que andabais buscando Por vuestra misión Bueno, encontrasteis lo que quedaba del marines Porque había sido medio devorado Y en la celda Una criatura extraña Un xenomorfo Salió a vuestro encuentro No sabéis cómo apareció esa criatura ahí O exactamente qué es Cada uno tiene sus propias teorías Teniendo en cuenta que, bueno Que visteis que en el pecho del marines Había un agujero importante Y como si algo hubiera salido del interior Pero No queréis aventurar nada Porque el bicho era muy grande Para haber salido de ahí Después de Lidiar con esa criatura Que en principio no pareció resultar tan terrible Aunque Tenía alguna que otra desagradable sorpresa Como esa sangre ácida Así que Visteis Entrevisteis En un canal de comunicaciones Había un mensaje secreto Por parte De la insulgencia Con las fuerzas De la UPP Esa Esa nación rival De las Américas Unidas Que es A la que pertenecéis vosotros Que se encuadraban a tener una reunión En la vieja refinería La zona de los viejos campos petrolíferos De la colonia de Ariarcus Fuisteis allí Allí Encontrasteis A un par de soldados de la UPP Hablando con Tres insurgentes Mencionando que Era el punto de reunión Donde habían quedado Para intercambiarse a los Marines fugitivos Que querían desertar En favor de la UPP Allí no había Marines fugitivos Eso sí Parecía que había algún problema En su base Y decidisteis que lo más sabio Era seguirles Para localizar esa base De los insurgentes Donde Escuchasteis que tienen No retenidos Sino que estaban guardando Estaban Ocultando a los Marines fugitivos Que desean desertar Que no son todos Porque Visteis que había habido Una especie De pelea entre ellos La noche anterior Y algunos habían Marchado por su propio pie A otros lugares Y ese punto Es en el que lo dejamos En el que decidí Seguirles Así que Voy a Voy 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 A poner La musiquilla De turno Bueno Lo primero Es el efecto De sonido de turno Que había una ventisca Bastante importante En la zona Que os Dificultaba la visión Y Voy a pasaros Al mapita De la vieja refinería Vale Y Para terminar Os voy a decir Que cuando estáis A punto Vamos Estáis preparados Para seguir A esta gente Que parece Que se marcha De repente Se escucha Un Disparo Que no sabéis De dónde Provienen Y Que vosotros Sepáis No lo habéis Realizado Ni vosotros Ni ellos Y uno De los soldados De la UPP Cae muerto Con un tiro En la cabeza Por supuesto Eso alerta Al soldado Restante Y a los insurgentes A la gente A la que estáis Siguiendo Que Os descubre Así que Eso es lo que Sucede Te podría Hacer una tirada De observación Observaciónera ¿Me estoy inventando Yo ahora? Eh Si Observación Es el nombre Para Para poder Discernirte Donde ha venido O es Está más allá De mis capacidades Pues te voy a decir No está más allá De tus capacidades Pero Lo que Va a suceder Es que Como empezamos Combate En cierta manera Pues Tendrá que ser Una de tus acciones Vale Me parece bien Vale Voy a Más Soy un androide médico Eso de la violencia A mí no Sacaros vuestros tokens ¿Dónde estamos nosotros? Aproximo Estamos Por aquí encima Más o menos Sé que estábamos A un lado Entre las Ay Lo diré joder Por aquí Por estas cosas De aquí Ah Pues no he dicho nada Es que Gas treatment pipes Pipes Bueno pues son como Unas tuberías De gas Que hay por ahí Vale Que bien Voy a Para reducir turnos Voy a coger El de los Insurgentes Por un lado El del soldado Por el otro Y luego vosotros Si que tenéis Cada uno vuestro turno Voy a ir Poniéndose en el turn order Y ahora Os reparto cartas Ah es verdad Que iba con cartas Vale Estáis todos Entiendo Solo hay una copia De la carta Si Vale A pegarse A pegarse Los genocidas Estarán contentos hoy Maricent Marajar Y Hammer también Partir No para que estés hablando Ascendente No Ascendente Perdón Ahora si Pues mira 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 tú por donde Quien actúa primero ¿Quién es el que se da cuenta de Ah pues el que está ahí Más puesto Más atento O sea como fuere Stanley Simieski Actuas tú Antes que nada Lo he dicho Habéis visto Todos eso Todo estaba tranquilo Y de repente Un tiro Ha acabado Con uno de los Soldados de la UPP Y Y ellos Se han puesto nerviosos Evidentemente Se han dado la vuelta Han empezado a mirar En todas direcciones Y os han localizado Porque estuvierais algo ocultos Prometo que no he sido yo Pero yo ya tenía El arma preparada Por si acaso Porque mi intención Al inicio Era la de pegar un tiro Hasta que alguien dijo No, no Sigámosme Así que Lo que hago Simplemente Es asombrarme Por esos conductos De gas Aprovechando La super buena cobertura Que me da Un conducto de gas Que puede explotar Y Y disparo a uno De estos El que está más cerca Vale No me lo pienso Ya habrá tiempo De que alguien Con más cabeza Que yo Decida dejar a alguien Como prisionero Así que Lanzo un ataque Tengo cuatro dados De estrés La madre que me parece Tienes que hacer Tira de pánico Ya, ya Tampoco esto A ver Tampoco esto No, que lo normal Era ese Con cuatro dados Uf Un ocho Te digo lo que te sucede Aunque la acción Tiene lugar Vale Vale La tensión Del momento Está haciendo Que te entre Un tembleque Una especie De No tic nervioso Exactamente Pero si Te tiemblan las manos Todas las tiradas De agilidad Que realices A partir de ahora Hasta que Se te acabe El pánico Tienen un menos dos Vale ¿Y el pánico se acaba? Pues Alguien te tiene que sacar De ese pánico Ah, vale Con Sus órdenes Su Dos Dos Y lo que dijimos Es que después del ataque Se me descarga el arma Exactamente Al salirte un uno Se supone que se te habría Descargado Tu arma Vale Pues Hay una cosa Lo del fuego automático Sé que estaba por aquí Pero ¿Te acuerdas cómo funcionaba? El fuego automático Es Es Ahora mismo Era para varios enemigos Y tal Ahora mismo Bueno, me acuerdo Sé que te daba Uno de estrés O te hacía Tira pánico O algo así De suma Uno de estrés Eso sí Pero no recuerdo Es el tema del daño Vale, si te dan más dos a la tirada Te sube el estrés en uno Están los de combate y estación ¿Me entro por el tirando yo por el este? Sí Tengo perforación de armadura Vale Vale, va a estar en el estrés Lo que me voy a mencionar Vale, si luego puedes destruir el daño Ya me acordaré para luego Yo lo intentaré Vale Uno por lo menos Me lo quito Vale, pues son Dos, tres Tres Vale, pues Menos uno Que te quitan dos No, ya Pero tu rifle hace dos de daño De base Sí Y gasto un 6 Para hacer más daño Vale Y el otro 6 Para que lo gastes El otro es para impactar, ¿no? Ah, vale Si no, que sí O sea, el primero es el que me hace impactar Y hacer dos de daño Sí, sí, sí Y el segundo es para hacer más daño Vale Pues Disparas tu rifle de pulsos O tú llevabas smart gun No, tú llevabas smart gun No, rifle de pulsos Yo tengo rifle de pulsos Aparece aquí Perdóname Pues con ese sonido característico Que tiene La tensión del momento Ese disparo Toda la La verdad es que la misión Está siendo una mierda Desde el principio Y se suponía Que tú ibas a una guerra Oye, guerra Estoy teniendo ya Sí, sí Sea como fuere La tensión te puede Y Abre fuego Impactas Ese soldado De la UPP Recibe varias heridas ¿No? Pero bueno Sigue en pie Mientras dice Nos atacan Yo creo que El estar al lado De los condenadores Estos de gas Es lo que me hace Que empiece a temblarme la mano En plan Como si me vaya una bala Para donde no es Vale Puede ser otra opción Puede ser otra opción Vale Le toca al soldadito Va a gastar su acción rápida En ponerse en cobertura Que va a ser una de estas Imagino que son como Una zona de bidones O algo así Aquí Varios bidones Se mueve Y Estoy mirando Una cosita Si Vale Es una acción rápida Y lo siguiente Que va a hacer Va a ser Dispararte a ti Si mi esqui Que eres el que le has Disparado Vale Si puedo utilizar el arma Para que Vale Pues nada Como se ve Sucede lo siguiente Abre fuego Con su arma Reglamentaria Si vosotros Los de las américas unidas Utilicáis como arma Reglamentaria El rifle de pulsos En la Unión de pueblos Progresistas El arma estándar Es el AK-4047 Y abre fuego Con ese arma Tremendamente fiable Uno de los mejores inventos De esta gente No te Impacta a ti Pero acaba impactando En esas tuberías de gas Entre las que estás Te das cuenta Cuando impacta En ellas Que De los agujeros Que ha abierto Que debería de De Salir Algún tipo O bien Tener una reacción explosiva O salir algún tipo De líquido Como petróleo Porque parece que Esto es una refinería Tendría que haber Ese tipo de Elementos Lo que acaba saliendo Es como una Como granos de sal Una sal negra Empiezan a caer al suelo Hace como un Y empieza a caer Ese tipo de De sal al suelo Yo ya me estaba cubriendo Por la explosión Y de repente Esto se ha De esa extraña sal Y Me tranquilizo un poco Pero al mismo tiempo Es como ¿Qué cojones es esto? Debería estar muerto Vale Iona Vale ¿Me puedo ¿Cuánto me puedo mover? Pues 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 Te diré Es Depende Si lo haces Con tu acción lenta O con tu acción rápida Si Si lo haces Con tu acción rápida Lo más que puedes conseguir Es alguna Posición de cobertura cercana Si lo haces con tu acción lenta Sería ya Lo que es correr Y podrías moverte Hasta A ver A mi como moverme hasta aquí Me vale Pero es que es Poder Cada cuadrito Son cinco metros Olvídate de los cuadritos Olvídate de los cuadritos No están No son cinco metros Podrías Moverte unos cuantos Hasta unos veinte metros O así No lo digo Porque esté viendo la pantalla Estoy mirando otra cosa De nada A la distancia Sí Por ahí Vale Pues Me muevo Hasta el fondo De las Tuberías Ya digo Que estaríais todos En una Distancia corta Tampoco es A lo que sumo Una distancia media Con el más alejado Vale Pues con la acción rápida Me hago esta allí Para tener Alguien más Algo más De De campo visual Y disparo Vale Guay Vale Un éxito Con la Smart Gun Voy a tirar Por el Soline Es penetrante Maldita Estas armas Penetrantes Mira Te Paro dos Así que Venía solamente Uno de daño Vale Vale Pues Asumimos que es este De aquí Sí A ver Yo he entendido Que vas a Por el soldado Que está ahí Por el que está más cerca Claro Por eso te digo Lo dicho Te mueves Con esa Aparatosa Smart Gun Es un arma Muy efectiva Porque Ya le dijimos En su momento Que tiene un apuntado Inteligente De ahí su nombre Pero es aparatosa De hecho Es lo bastante pesada Que los que la lleváis Tenéis que tener Una especie de arnés Atado al cuerpo Que os permite Sujetarla con las dos manos Y no sería Imposible Llevarla todo el rato A cuestas Y acabas abriendo Fuego Da igual si Tu puntería No es muy buena O hay una O la ventisca No ayuda mucho Sea como fuere Encuentras El objetivo Y le hace Algo de daño No mucho Está Bastante acubierto Pero bueno Vale Capitana Yo He visto Lo que le ha pasado A Zimijuski Que ha empezado Ahí a temblar A dubitar En su En su disparo Lo digo Por usar La tirada De command Para quitárselo Si no Voy a entender Que sí Voy a entender Que lo ves Vale Pues lo que hago Es ponerme En cobertura Entre estas barras Que unen Los diferentes Los diferentes Tuberías Y demás Y cubriéndome Le grito De Zimijuski Te necesitamos Al cien por cien Reponte Y hago la tirada De Command Talebu Espera que bien Esos grados de estrés Ahí ayudando Ni siquiera ahora Puedes decir Mi nombre A ver Por supuesto que no Si bien en tu trasfondo Que la gente dice mal Tu nombre Será por algo Pues En ese caso Dime como Le Le No pues Eso Con una orden Con una orden directa Simplemente eso De Zimijuski Te necesitamos al cien por cien Concéntrate Es como Poniendo la Disciplina Sobre todo Que la disciplina Se sobreponga A sus nervios O A esas dudas Que le hayan podido Surgir Quizá por Esos tubos Además habrá comprobado Que no es tan peligroso El estar en esos En esos tubos De gas Y simplemente Esa orden Para que Que es un profesional Que lo demuestre Pues En ese caso Si mi Si mi chuski O como tu lo llamas Recupera el control Deja de 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 temblar Como estaba temblando antes Y Pasamos a Chaplin Yo Voy a Retirarme un poco más Hacia Atrás Y quiero ver Lo que he dicho antes Ver de donde De donde ha venido El El disparo Que ha empezado Todo Todo esto Que sabemos Que no hemos sido nosotros Ellos estaban yendo Así que hay una Hay una tercera Party ahí Dando por saco Vale Pues hazme una tirada De observación Androide Mierda Tú puedes No No puedes Pues No A ver Es Es muy complicado Aunque esto es una zona Que está más o menos Cubierta Y por eso no entra Toda la ventisca Y no estáis teniendo Modificadores negativos Aún así La zona No No está Muy bien Iluminada La fuente de iluminación Más fuerte Es precisamente Ese contenedor Que habían hecho Una Fogata En él Con el que se estaban Calentando Y No sabes Todavía De dónde proviene El disparo No 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 paras De buscarlo De observar Los alrededores Pero no No encuentras El lugar Exacto Me acabo de acordar Ahora ya no sirve Que no sé si apagamos El detector El detector de movimiento Eh A ver Eso está siempre Activo En teoría Podría haberme ayudado A ver si Se movía algo Fuera de nuestro rango Pero bueno En otra ocasión Vale Bueno Pues en este caso Voy a ir con los muchachos Este Primer insurgente Yo entiendo que Se va Se pone aquí A cubierto Como está Y va Disparar Le voy a disparar A Stanley A Simieski No está bastante lejos Entiendo Sería una distancia Media Si es media Sigue teniendo El bonus Vale Mira Te da Si tienes armadura Y eso Nada Pues uno de daño En esta Se puede gastar Un punto de historia Para tener un éxito Automático Si Entiendo que En cualquier tirada A no ser que te especifique Lo contrario No me suena Que en las tiradas de armadura Especifique nada de eso De hecho No aparece mencionado Entonces lo gasto Vale Pues gastas ese Punto de historia Para no recibir daño Vale Este Se va a mover Hasta aquí En eso invierte Su acción Lenta Le veis como Que empieza a moverse Por un flanco Desaparece de vuestra vista A lo mejor Le podéis entrever Entre las tuberías Pero no es un blanco Que esté Sencillamente Cerca O Habilitado Para que abréis fuego contra él Y por último Este se pone también aquí A cubierto Entre la esta Y va a disparar Así mi esquí No este no es Perdón Este no es Perdón Incorrecto Este Otra vez Se queda armadura Esta vez No No tienes tanta suerte Y Recibes Una Un impacto De esa De esa Pistola Y con esto Terminan mis acciones Hammer Hammer Cuando escucha Los primeros disparos Se queda todavía Un poco confuso No esperaba Que se empezase Ya en batalla Y al grito De que algunos Dijen que es De la UPP Entiendo que Si mi Jesper Coge Sacalas Margan Con los ojos Inyectados En En sangre Corre Hacia el fuente Al grito De que va a matar Comunistas Y llega el primero Que ve Y empieza a descargar Su arma Sobre el que está Dechase De los conductos Incluso Sale aquí A campo abierto Si hace falta Intentando buscar Aquí Que a mi me disparen Pero yo le voy a disparar Esquivando la cobertura Si puede ser Pero va a ser En plan Caminando En plan Campo abierto Disparando La meterelleta En plan Pelis de Rambo Pelis de Vietnam Vale De tal manera Ponte un poquito Más atrás Porque eso Ya sería Demasiada distancia Ponle Donde estaba Por ejemplo Paralelo A Iona A este De aquí Vale Sería Como lo máximo Que puedes Puedes llegar Con un Pues le voy a disparar A ese Que tiene que ser Una tirada De ataque ¿Verdad? Si puedo Si, si puedes ¿Le dao? Eh, no me sale nada Si, no, no Si, ahorita tampoco Ahora sí Joder Vale Pues le meto Tengo Cuatro exitos Entonces voy a gastar Puedo Gastar Uno Uno sería Para impactar Exactamente Va a ser Para Cambiarme La iniciativa Que este es el que tiene Es el grupo de uno Si Así que Al partir del siguiente turno Que sea el próximo Tendré su iniciativa Y atendrá la mía Vale Te voy a poner a ti Uno Y a él Nueve Justo Y me quedan Dos éxitos Que uno va a ser Eh Uno lo voy a utilizar Directamente para el daño Y como le he vaciado tal Quiero que haga una filada de pan Que creo que es uno de los efectos Yo ping down your enemy They need to make an inmediato pan y ferro En eso lo sé Vale Todo al mismo Ah claro Porque Bueno Yo solo estaba pensando En uno Si claro A ver Todo tiene que ser al mismo En realidad Porque Si porque el otro está muerto Creo Si 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 Los otros son del otro Grupo Si Así que voy a hacer una cosa Es armor piercing Vale Por lo menos Dos de daño No se los come Haces Tres Y habías dedicado Dos éxitos A No Uno más Uno más A meter Cuatro Vale Bueno El armor piercing Lo tengo que activar O algo No no Eso es automático Vale Vale Pues No hace falta Lo de la tira de pánico Ni nada Por el estilo Porque Empiezas a avanzar Con la smart gun Como dices Y Acabas haciendo Haciendo trizas A Al soldado De la UPP Que cae al suelo En un charco de sangre Hecho Hecho polvo Y Además No tienes ningún reparo El arma es inteligente Pero no todos los disparos Dan en el Dan en el blanco Los hay que dan en En los contenedores Y demás De los contenedores Hacen un poco La misma El mismo efecto Que las tuberías Suenan ese Y empieza a salir Como esa Sal negra Y Y lo dicho Muere Muere Voy a Hacer una cosita El sonido del arma Se apaga Bajo los gritos De Molliz Cerdos Comunistas Molliz Durante un momento Pues Pues si Eso Eso sucede Mientras Mientras Tanto Empezaría Una nueva ronda De combate Pero antes de que empiece Una nueva ronda De combate Se vuelve a escuchar Un disparo No sabéis que ha pasado O a lo mejor Si Tal vez La capitana Si que Sea capaz de verlo Que Por la zona Que os Estaban flanqueando Un insurgente Ese Cae al suelo Se ve entre las tuberías Como Cae al suelo Ahora si Si Te toca Gasto Mi acción Lenta En recargar Ajá Vale Que no se Si eso me quita Algo Alguna recarga O algo Creo que no Eh No Creo que no Porque no vas con Recarga No Me parece que sería 5 de los Y mi acción rápida Quiero moverme Podría llegar Hasta este Barril O lo que sea Podrías Podrías Llegar Pues Me voy hasta ahí Si Lo voy en línea recta Vale Bueno En este juego También hay lo de la munición Y tal Pero No lo No lo voy a meter Ahora mismo Por el paso De Voy a decir Que vais Llevarí suficiente munición En principio Para esta Parte de la misión Luego si es dramáticamente Interesante Que escasee Pues escasea Vale Pues hago eso Solamente Vale Pues Hammer Te vuelve a tocar Y como yo estoy En mi salsa Ahora mismo estoy Fue genético No sé que está pasando aquí Solamente quiero sangre Salgo abajo un poquito más Una Dos Tres Por ahí más o menos Entiendo que por ahí me llega Para moverme Y cojo Y veo que están Bajo esa cobertura Detrás de ese tanque ¿No? Que todavía no sé Muy bien lo que guarda Pero ni me he fijado Y vuelvo a repetir Y ahora sí que ya gasto Toda la munición De la smart gun Que quede Para intentar Replicar el mismo proceso Los intento Acabillar Incluso exponiéndome Al aire Dejo Vale Mi integridad No es una prioridad Para la misma Vale Cuando Cuando dices que Disparas Sin contenerte ¿Estabas haciendo Automático? No, no Estaba simplemente Vale, vale No, era por Por saber si Te ponías más dados O tal Ok Vale Uff Me he tirado Bueno Pues De momento Con un éxito Lo consigues O sea que Los otros dos Puedes invertirlos Para lo que quieras Voy a ver si Esta gente tiene No, no tiene Así que No tengo por qué Tirar armadura Porque no hay armadura Por ningún lado Vale Pues Voy a poner Simplemente Dos más de daño Bueno Dicho que estaban a cubierto Entonces hago de armadura Tirar Porque No me quiero cambiar La iniciativa Y otros que me interesan Así que voy a meter Dos más de daño Vale En total No sé si tengo que hacer No sé si tengo que hacer Pánico o algo así Como salieron los amarillos Eh, no, no, no Solamente es cuando sale La brazacaras Si es un éxito Es un éxito Al contrario Te va bien Vale Pues entonces hago eso Más dos de daño Y en principio Es ahí Y me quedaría Pecho descubierto Para que Dejen de matar A ti mi gente Pues Veis que tenéis Una máquina De matar en el equipo Que No guarda Ningún tipo De táctica militar Ni estrategia de equipo Pero aún así Están masacrando A los enemigos Según avanza Sin Sin coger prisioneros Así que matas Al Al insurgente Que estaba ahí Eh Como digo Eh Media cubierto Protegiéndose Entre Entre esos Contenedores Que Que de nuevo reciben Impactos de bala Y de nuevo sueltan Sal Cuando Cuando las balas Lo atraviesan Yona Pues Ya casi No queda Nada Eh No sabemos Todavía De donde Vengan los tíos No Eh No Vale Pues La oficina Está abierta Eh Hay alguna Puerta O tal Eh Debe de haber puertas Desde tu posición No lo ves Unas ventanas Vale Pues Déjame mirar Una cosita Vale Te dejo Que mires Lo que quieras No hay No hay Disparo No hay Disparo Rápido No No escucháis Vale Pues Me intento Intento Retroceder Hasta aquí Para estar un poco Más cubierto Por ambos lados Porque todavía No se hago De donde Vienen Los tiros E Intento Disparar Al que Queda Vale Hay una Larga Distancia Vale Eso es Distancia Larga Si La Smartgon Es Rango Largo Tienes Rango Largo Tengo Rango Largo Vale En este caso No tienes Modificador Negativo Perfecto Y Pero da igual Joder Da igual Porque fallas Lo he dicho Tú empiezas a disparar Pero Me da a mi Que el arma No es tan inteligente O a lo mejor Su sistema De apuntado Inteligente No es tan efectivo A tanta distancia Vale Que tiene ahí En medio A Hammer Además Puedo caminar Igual Eso interfiere Capitana Pues yo Tras ver Que Ha sido abatido Uno de esos Uno de esos Rebeldes Digamos que Por Por la zona También de nuestra Retaguardia Y viendo Que en principio Lo tienen bastante Controlado Mis soldados Me voy a ir Para acá Con la idea De hacer esa tirada De observación Que antes ha hecho Chaplin Creo que no soy La más adecuada Para hacerla Pero Yo Quiero saber Quien nos está En principio Ayudando Vale Pues realiza la tirada Oye No lo ve Se esconde muy bien Pues no No lo No No lo veis Tampoco El caso es que Desde alguna posición Deben de estar Disparando Pero El sitio es grande Como digo Como he dicho antes Está oscuro Hay bastantes Tuberías Torres Contenedores Y demás Podrían disparar Desde muchos sitios Sin ser vistos Chaplin Yo veía Hacer exactamente Lo mismo Pero esta vez Quiero tener El panel De Detección De movimiento Por si acaso Se mueve Algo Que no seamos Nosotros Y el Pobre infeliz Que queda Vale Aún así te voy a pedir La tirada de observación Pero también Me vas a tener que hacer La de power Por si se te va Gastando la batería Vale A ver Observación Primero Sin modificadores Si no Con un modificador Porque Da igual Tira Tírame un par de dados más Por favor Negros Dados base Con esto Bastaría Ah vale No bastaría Con esto No Arriba De la ficha Si Ves que hay como Varias fórmulas de dados Si Hay una que pone Base dice Dados base Ah vale Si Vale Son los negros Vale Ahí pongo dos Vale Ya tenías El éxito ese Si Y Hay el power Hazme lo del power Para saber Que el power Ahora mismo Me quedan Tres Aún Y ahora Me quedan uno Si Gasta Gasta otra carga No perdón Me quedan dos Dos Vale Eh Pues Tú Chaplin Eh Haces esa Esa observación Esta vez pendiente De Del detector de movimientos Rezas porque Este cerca Porque el detector de movimientos Tiene un alcance Bastante limitado Si 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 recuerdas Si Era unos 30 metros O así Y Te sale Te sale Una Una señal Que proviene De aquí Te hace un Pim En esa zona Si te Si fijas Hacia ahí Verás que hay como Una especie De torres Eh Estas cosas Torres contenedores De combustible O de lo que sea Y Hay como unas escaleras Alrededor Parece que Se lo Vale Se lo susurro A la capitana Si me queda tiempo Digo He detectado Una Una señal Y le señalo Más o menos Bueno no le señalo Le digo A sus 6 O a sus 3 El equivalente numérico A donde esté mirando La capitana Y ya está Vale Pues Les tocaría Al insurgente Que resta Vale Que Detrás de su cobertura Los que estéis más cerca de él En este caso Hammer y Sibiski Escucháis que os grita Voy a rendirme No disparéis Y Se empieza a levantar Con las manos en alto Después de Tirar el arma Se escucha otro Bang Y Le vuelan la cabeza Mierda Se me ha adelantado Y bajo las margas Digo totalmente convencido De que yo le iba a disparar Y esa Es la La situación actual Más o menos Habéis visto De donde Os provienen Los disparos Habéis acabado Con los soldados Y con Con los insurgentes Eso sí Ya no podrán guiaros Hasta Hasta la base Donde se supone Que están Algunos de los marines Fugitivos Como teníais pensado Sigo diciendo La capitana Que los disparos Venían de ahí Eso te iba a decir Que bueno Si ya hemos salido De lo que es El orden de los turnos Yo lo que Lo que voy a decir Es por orden Hay que Hay que descubrir A los tiradores Pueden ser Pueden ser Aliados O O Pertenecientes A otro bando Y mi idea es Avanzar Hacia aquí Abajo Con La cautela Merecida Porque al fin y al cabo Han ido Arrasando Con esta gente A nosotros No nos han disparado Pero igual Tampoco somos Amigos suyos Vale Pues Te digo lo que sucede A medida que os acercáis Ese es Imietski Que va Dando panzando Demasiado Que te estoy viendo Según Os vais acercando Que parece que Habéis Detectado La posición Del tirador Se escucha Una voz Femenina Que Que grita Desde Claramente Desde lo alto De La torre Donde marcaba El Detector del movimiento Ni un paso más Tirad las armas Os vuelo la cabeza Todos y cada uno De vosotros No la vemos ¿No? No la veis Intuís que está Ahí Arriba En lo más alto De De la torre De combustible Está rodeada Es una batalla Que no podrá ganar Y además Parece que estamos En el mismo bando Baje aquí Y hablemos cara a cara Tengo tiempo Tiempo de sobra Para volarles la cabeza A todos y cada uno De ustedes Antes de que suban Hasta aquí Garanticenme Que no vienen A matarme Y tal vez Baje Nos ha ayudado En nuestra lucha Con los insurgentes No tenemos La más mínima Intención De hacerle daño Necesito algo Más que eso O baja Las armas O por lo menos Deme su palabra Hammer Jimmy Husky Yona Bajen las armas No No ha dicho nada De mí Y yo Bajo También Si está en buena Posición de tiro Verá Que Bueno Yo he dado la orden No sé si me van a hacer Caso todos Si no Yona Baja el arma O lo sube En el caso De la smart gun Que me parece Que va Levantado Si Si Va En ese plan Y ahí Bajo el arma Vale Ya visto Baje aquí No tenemos Madas intenciones De acuerdo Esperen un minuto Podéis entrever Que alguien se pone De pie En lo alto De la De la torre Parece ser Un soldado O una soldado En este caso Que la voz era femenina Y Aunque todos Tenéis las Las armas Bajadas Parece que Queréis calmar La situación Ella no No está tan confiada Vale Va bajando las escaleras Pero no os pierde De vista Mantiene El El rifle De franco Entirador Que lleva Apuntando Por si acaso Le hacéis Alguna jugarreta Mientras Se Está bajando Mientras Está distraída Cuando llega A ras del suelo Distinguís A una de las Personas A las que Estáis buscando En el momento Que la veo Es la sargento Bosick No No Es una Es una mujer negra Es la Es Wright La Cabo Wright Ah Wright Vale Vale ¿Cuál es su cargo Has dicho? Cabo Creo que Corporal No sé si se te lo hace Bueno Cabo Cabo Wright Como sea Según baja Según baja Y tal Yo digo Cabo Wright Explíquenos Que es lo que Ha sucedido Aquí Creo que Ustedes son Los que Han mandado A buscarnos ¿No? Así es Les he estado Observando Durante Todo este tiempo Mira Mira a Iona Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Después de que Sus dos hombres Se cargaran Mi única posibilidad De salir de aquí No tenía muchas opciones Si Hago un gesto Como Bueno Eso no era parte Del plan Pero Todo según Lo he planeado Bien Ya hemos Ya hemos Dado con Con Riz Y Y con usted ¿Qué sabe De Carvalho Y Bright? Carvalho Carvalho Quería Desertar En favor De la UPP Como Como Wachic Esta es Bright Wachic Es Las Algenas Jolín Que me Lío Con Los Nombres Wachic Es Que El nombre Es Raro Si La verdad Es Si Es 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 Un apellido Difícil Además De Producir Pero Bueno Lo dicho Carvalho Quería Desertar Con Wachic No sé Qué pasaría Después de Que nos Peleásemos En el Bar Creo Que Tuvo Escuché Algo De un Altercado No sé A lo mejor Pasaron Por el Centro Médico De San Rocco No lo sé 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 Wachic La tienen Los Insurgentes Se lo Escuchado Decir Si Eso Teníamos Entendido Planeábamos Seguirles Hasta Hasta Su base Cuando Empezaron Los disparos ¿Sabe Donde Se Encuentran? Si Los Insurgentes Mantienen Una base En el Distrito Oeste Distrito Oeste Que os dije La otra vez Si Distrito Oeste En el Distrito Oeste Tiene Una especie De Instalaciones Cerca Cerca De Los Límites De La Colonia ¿Cuántos Son Y cómo Están De Armados? No Tengo Tanta Información Todas Estas Cuestiones Las Manejaba Las Manejaba Wachic Fue Idea Suya El Que Nos Largáramos De allí Después De lo Que nos Hicieron Entonces ¿Había Conflicto Con Los Insurgentes? ¿A qué Os referís Exactamente? No Entiendo La ¿Qué Es Lo Que Os Hicieron ¿A qué Se Refería Usted Cabo Los Insurgentes Los Insurgentes No Nos Hicieron Nada El Desertar A la UPP Era Precisamente Para Buscar Ayuda Quien Nos Hizo Algo Fue El Coronel Meyers Y Toda Su Panda De Hijos De Puta De For Nebraska Levanto Un poco La Mano Le Hago Así Y Señalo Los Comunicadores Que Tenemos El Palo Por si Acaso En ese Caso Lo Lamento Pero Nuestra Misión Es Arrestar A Todo Su Grupo Y Devolverles Allí Para Ser Juzgados Si Nos Ayuda Cabo Wright Podré Hablar En su Favor Para Que La Pena Le Sea Más Leve No No Te Estás Enterando De La Situación Por Cierto No Me Has Dicho Tu Nombre Capitana Silva Bien Capitana No Te Estás Enterando De La Situación Me Importa Un Bledo Tener Un Juicio De Guerra O Perdón Un Tribunal De Guerra ¿Cómo se llama? Consejo De Un Consejo De Guerra Fort Nebraska No Es Lo Que Parece Tienen Cosas Cosas En el Subnivel 3 Y Yo Llevo Una Dentro Necesito Necesito Encontrar Ayuda Médica Urgente Y Salir De Este Puto Planeta Perdón De Esta Puta Luna Por Eso Fueron Carballo Y Wochic A San Roque Has Dicho San Roque Capitana Deberíamos Ir De Inmediato Primero Dejemos Que Se Explique No Actuaremos Con Precipitación Por Eso Que Está Diciendo Fueron A San Roque Cuanto Hace Totalmente Pisando La Capitana Cuanto Hace Que Te Pasa Lo Que Te Pasa Unas Unas Cuantas Horas Se Me Acaba El Tiempo Y No No Fuimos Al Hospital Rápido Capitana No Fuimos San Rocco Por Eso No Creo Que Sea Buena Idea San Rocco No Pueden Ayudarme San Rocco Está Perdido No Has Dicho Que Carballo Y Vos Y Fueron Para Allá Cabo Perdona Que Me Has Dicho A Mi Estaba Otra Acaba Decir Que Carballo Carballo Nos Has Dicho Que Carballo Y Vos Y Fueron Para San Rocco No Es La Última Noticia Que Tengo De Ellos Si Si Eso Es Así Es La Mejor Pista Que Tenemos ¿Qué Sabes Al Respecto Zimijuski Ella Dice Que Tiene Algo Dentro Hemos Visto Lo Que Le Pasó A Su Amigo En La Cárcel Se Lió De Dentro Todos Han Ido Al Hospital Y No Había Comunicaciones Intentaron Ponerse En Contacto ¿Lo Recordáis? Y Creo Que Alguien De La Comisaría Fue Hace Y San Rocco Está Perdido Y Puede Que Haya Más Cosas De Esas Creo Que Tanto La Sargento La Sargento Vosic Como Carballos Son Lo Suficientemente Hábiles Como Para Aguantar Allí En El Caso De Que Haya Más De Esas Criaturas Así Que Nuestra Misión Es Clara Y Hemos De Dar Con Ellos Y La Última Pista Nos Lleva San Rocco A San Rocco Iremos A Buscarles A Encontrarles Si están Vivos Y a Dar Parte De Su Muerte Si no Es así Nos Nos Están Nuestra Nuestra Propia Muerte Jamás Lo haría Si fuese Consciente De Ellos Somos Unos Profesionales Y Esta Misión Exige Que Estemos A La Altura Y Pasan Rocco Vamos En Principio Yo Esquimando Así Hasta que Se me Amotine Hasta que Se me Amotine La Gente Yo Lo Único Que Digo Es Ordenes Son Ordenes Una Pregunta Al Master Puedo Ponerme A Juguetear Con Mi Objeto Icónico De Camino Para Quitarme Un punto De Estrés Eso No Me Cuenta Como Descanso Bueno A ver El Objeto Icónico Perdona Si Pero Antes De Que Te vayas A Ningún Lado Espérate Vale Iba A Coger A La Capitana No Right ¿Se llamaba? Por ahí Si Me Acabo Me Permiteis Examinarla Capitana Antes de Llevarla A Ningún Sitio Podría Ser Más Peligroso It Arrancando El Me Sale Crawler Y no es un Crawler No estamos En la PC El APC Si Si Chaplin Inspeccionada O Reconocerla O Me la Me la llevo A la Oficina Donde pueda Sentarse Y donde pueda Haber Algo A ver Ya no es Un muñeco Sabes que No No Obviamente Cojo Guardo El cachivache Que estaba usando Para detectarla Lo apago Por favor Soy el Androide Médico Ya me 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 Como androide Para que sepa Que no puedo Hacerle daño De ninguna forma Soy el androide Médico Si me acompañas Podría Intentar Aliviar Está bien Supongo que Sois la Única Alternativa Que me queda Para salir De este Condenado Lugar Aunque No Van a Conseguir Hacerme Nada En el Centro Médico Examíname Si quieres Dime Cuanto Me queda De vida Esa Maldita Cosa Y Propongo A Propongo Procedo A Empezar A examinarla En un Lugar Así Que no Nos Del Viento Ni Nada Por El Estilo Por Eso Lo De la Oficina Más Que Nada Vale Pues Os Encaminéis Los Dos Hacia La Oficina Mientras Tus Compañeros Entiendo Que se Quedan Por La Zona Protegiendo El Lugar Y Demás A Lo Mejor Esperando A Ver El Diagnóstico Médico De Vuestro Compañero Y Yendo Creo Que Dejamos El APC A Cierta Distancia Ahora Que Ya sabemos Que Es Seguro Yo Creo Que Lo Suyo Sería Ir A Por El A A Acercarle Y Una Vez Acabado De Hacer Ese Examen Médico Recogerles Y Moverlos Vale Me parece Bien Me parece Bien En ese Caso Voy a hacer Una cosa Vosotros Vais Para Para La APC Y Como No Sabéis Lo Que Va a Pasar En La Oficina Que Entendéis Que Es Un Diagnóstico Médico Quitaros Los Cascos Cualquier Información Que Se De Aliens Y Cosas Así Yo Me Quedaré Por Aquí Por La Zona Vale No Dentro De Aficion Ni Estaré Escuchando Ni Nada Por El Estilo Pero Que Me Quedaré Por Aquí Por La Zona Jugueteando Con Ese Cuchillo Que Tengo Vale Para Quitarte El Estrés Si Te Quitas Un Punto También Por Si Acaso Por No Dejar A Chaplin Solo Si Pasó Alguien Cosa Que Esté Cerca Vale Ok Pues Aún Así Quitate Los Cascos Vale Que Eso Que Ya Me Les Estaba Quitando Y Podemos Mutearles Si Bueno Es por No Están Tome Teando Aquí Pero Vale A ver Que Os Mutea Todos Ah Si Voy A Mutearos Adiós Les Muteamos Entonces Yo Les Mutea Yo Les Siempre Me dejo A Cris Que Está Ahí Pequeñito Vale ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? No 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 Pues Eh Ahí Pues Enteros Ojos Vale Bueno Entonces Paso De No 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 Escriba Por Susurro Mi Intenciones Hacer un examen médico real Porque me interesa a mí como androide médico Y No sé si se podrá O no sé qué nivel de confianza tendrá en el examen que le estoy haciendo Pero en algún momento Me gustaría Mientras se sube examinando el El estómago Que es de donde salió el otro Eh Aprovechar Y pegarle un tiro ahí Directamente en el estómago Eh Le salió en el pecho A la criatura Bueno Pues pecho Pecho Entonces Sí, sí Donde Donde vea que saliera Vale Vale Lo que me decías mediante susurro Que tampoco Como estaban interrogándome Tampoco Sí, sí No, no Por eso No Bien Es el tema de que tú en la agenda Tienes lo de que tienes esa personalidad alternativa Sí, sí, sí Y que es lo que te pasé, ¿vale? Que mientras estás bajo el control De esa otra personalidad Eh Haces lo que te ordena la personalidad, ¿no? Que es Vale En este caso Matar a esta mujer Esta señora Es la prioridad Que de hecho ya ha desvelado Cosas que no deberían Saber tus compañeros Yo por eso he intentado No, no Callados Que podrían estar escuchando Hombre Putos Vale Pues Ella Se Vamos a decir que en la oficina Hay unas sillas Unas mesas y demás Largo tiempo abandonadas Se sienta En una En una de ellas Y bien Empieza a Quitarse la armadura Y tal Para que Vayas Puedas Hacer un examen médico Lo típico Le levanto Le levanto la camisa Hasta Hasta donde La altura de los pechos Palpo el Palpo el torso Miro a ver Si hay movimiento Si no Tampoco sé lo que estoy buscando Exactamente Porque vimos el pecho Abierto Y nada más No sé cómo evoluciona Realmente esto Ella Confiando en ti Te empieza A comentar Meyers nos ha ordenado Vigilar a los experimentos Con armas biológicas Del subnivel 3 Pero no mencionaron nada De que fuesen Putos monstruos Esos cabrones Nos infectaron Con lo que sea Que estén criando Y después nos dieron Algo Una inyección Algo 26 draconis Algo así Zepa 26 draconis No sé exactamente Qué era Pero se suponía Que acabaría Con el Con el embrión O lo que sea Que tuviésemos dentro Wachig dijo Que no Que no tenía Que acabar con nada Que era mentira Le comento Que su compañero Que estaba en prisión Si le inyectaron Lo mismo No No sirvió de mucho Y Y lo dicho En cuanto Esté un poco Más Calmada Y familiarizada En que él vaya tocando Y no sé qué Le pegaré Le pegaré un tiro En el En la caja Corazón A ser posible Vale Y luego Bueno Di Y antes de que vengan los demás Vale Te digo también otra cosa Si no No te voy a decir nada Porque si no sería Metarroll Te estaría ayudando Entonces Esa es tu idea Pues eso es lo que se hace Lo que te Lo que si te comento Es que Mientras ella te está Te está comentando eso Está relajada Y demás Y Cuando tú le dices Lo que pasó con Riz Ves como Si le cayese La noticia Como una losa Y después te Te dice Entonces Walsh Tenía razón Joder No funciona Era para otra cosa Seguro Bueno Doctor ¿Cuál es el diagnóstico? Y en ese momento Es cuando tú aprovechas Y Bang 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 Y la matas Me he automuteado Porque soy imbécil Y Y lo que quiero hacer Es ponerle la pistola En su mano Y que me Y autopegarme un tiro A mi en el brazo Nada Nada serio Para que Para que Que me haya Que me haya Quitado el arma Y se lo ha hecho A sí misma Porque no No soportaba la noticia Vale Me parece Y que luego me ha atacado a mí Cuando ha intentado Bueno eso es lo que voy a decirles a ellos Vale vale Que me ha atacado a mí Cuando he intentado Que me ha quitado el arma Para Para eso Y que Y que Luego me ha Se ha Se ha disparado a sí misma Porque no quería Que le pasara lo mismo Que a su compañero Vale Me parece Me parece bien Pues si Eso es todo lo que Sucede en el interior Sí Tú realmente La 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 matas Luego aprovechas para Eh Pegarte a ti Un 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 tiro Y así Contarles el engaño A tus compañeros Y Voy a ir con el resto Voy a desmutearlos Voy a desmutearlos Yo también Sí Ya está Vale ¿Me oís todos? Sí 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 Estupendo Vale Pues Os digo Los que estáis lejos No No Os digo nada Vale Solamente a Simieski Que es el que se ha quedado por la zona Por si acaso a Chaplin Le Le sucedía algo Tú estás Relajado Eh Jugueteando con Con ese Cuchillo tuyo Ese objeto icónico tuyo Eh Liberando estrés En esta misión Que no para de Empeorar A cada paso que dais Cuando escuchas Provenientes Del interior de la oficina Cuatro disparos Pues entendiendo que Chaplin no puede O hasta No puede disparar a A la gente Entiendo que le estarán disparando a él Así que Voy corriendo hacia la puerta Y pego un patadón en la puerta Con la Con el Refle de pulsos en la mano Intentando a ver que pasa En este caso Te digo Cuando Cuando entras Ves A Chaplin Sangrando por un brazo Bueno Sangrando Echando ese líquido Blanco De los sintéticos Pueden verse algunos cables Y demás Parafernalia De la que está hecha él Y En una silla Wright Tiene tres tiros en el pecho Y la pistola en la mano Stanley Dime D, D, D No, no, digo Cojo el El comunicador Y llamo a los demás Han habido disparos En la oficina ¿Qué? ¿Qué es lo que ha pasado? La muy loca Le he dicho que Quizá tenía lo mismo Que Que su compañero Y Y ha enloquecido Me ha robado El arma Que me diste La pistola Le muestro La pistola Cuando he ido A sacársela Porque veía Lo que iba a hacer Me ha pegado Un tiro Y luego se ha pegado Tres tiros No 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 Pude hacer nada Parezco más ¿Cómo se llama? Parezco más preocupado Pero Lo he interpretado mal No No me ves Preocupado Simplemente Ves El daño En el brazo Y como te estoy diciendo Lo que Lo que ha ocurrido Bueno No sé por qué He hecho la voz De preocupado De paro No No Sí, sí Carente de emociones Como siempre Eh Malas costumbres De error Imagino que Que eso De tu brazo No será nada Para ti ¿No? No Puedo Puedo Autorepararme No creo que Que haya daños críticos Bien Me acerco a Al cuerpo De la cabo Y cojo el arma De su mano Creo que no No fue buena idea Darse a la Chaplin La vuelvo a guardar Y Quiero ver Donde Donde han sido Esos disparos ¿En dónde se ha disparado? En el pecho En el pecho Los tres Los tres Curiosa manera De suicidarse ¿No? Chaplin Entiendo Que si te va a salir Algo del pecho Como le pasó A su compañero Creo Que no iba Por el suicidio Exactamente Bueno Sí Pero quería matar Eso antes Capitán Hasta lo que yo entiendo Perdón por cortarte Tres veces Perdón 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 por la intermisión Pero No sé que estamos Discutiendo Chaplin no puede Disparar un arma No puede matar A nadie Es una Estamos perdiendo El tiempo Deberíamos ir a buscar El resto de los insurgentes Para acabar con ello O bueno O quizás detenemos Lo sé Es Seguramente Es una tontería Pero no sé Yo si me quisiera Quitar de en medio Me dispararía en la cabeza Eso lo digo Eso Me has hecho perder Hasta el atento Fíjate Que ya la habías perdido Antes Pero bueno Bueno Nosotros vamos a dar Vamos a darnos prisa Con el APC A acercarnos allí Y que Chaplin Nos lo explique todos Mientras vamos de camino Al Al San Se me da el nombre San Rocco San Rocco Si será Será lo mejor No sé dónde Tengo la cabeza Aparcaré con el APC Fuera Y entro para Para avisar Que estoy allí Y preguntar Que ha pasado Cuando estamos en Todos en el APC Os cuento Lo mismo que le he contado A Stanley Que he diagnosticado Parecía que Está medio bien Pero Debería tener Una de esas cosas dentro Se apreciaba Algo de movimiento Y cuando le he dicho Que Es posible Que terminara Como su compañero O ex compañero Me ha cogido el arma La he dejado Encima del ¿Cómo se llama? De una de las mesas Junto con mi equipo De Que no iba a usar Para el análisis médico Aprovechado el momento Cuando he ido a quitársela Me ha Me ha atacado Y se ha disparado Donde la he estado Examinando En el pecho Como ha visto Stanley ¿Pero estás bien? ¿No te ha hecho Nada grave? No creo que sea Nada crítico La movilidad de mi brazo Sigue funcionando Tenemos herramientas En la parte de atrás De la APC Aprovecharé también El camino para Medio repararme Si puedo hacerlo solo Y si no Le pediré ayuda A alguien que entienda A cabo Ray dijo que alguien Les había Les había hecho eso Estarán Nuestros cuatro Ex compañeros En la misma situación Si es así Mucho me temo Que Poco podremos hacer Por Carballo Y Bochik Cuando les encontremos Algo podremos hacer Seguro Capitán Esperemos Que no corra La misma suerte Que Brake y Riz Silencio tenso En el viaje En el APC Después de la pérdida De Todo esto Yo entendía Que lo estabais Haciendo allí En En la oficina Y demás Que no era dentro De la APC Mi idea era recoger Y comentarlo Ya De viaje O sea No Vale Bueno Pues en ese caso Puesto que decidís Ir hacia el centro Médico San Rocco Voy Joder Yo no sé Dio El que hago Y Eh Món Dice En el APC Tenéis esta Esta conversación Llega un momento En que Un silencio Sepulcral Entre los Miembros del equipo ¿No? Ante Lo sucedido En la vieja Refinería Simieski Tú que eres el que has Expresado ciertas dudas Eh Y que estabas presente En las afueras Tú sí que piensas una cosa En el Mientras vas En el APC Con ese silencio Posiblemente dando vueltas A la conversación ¿Tú has escuchado Tres disparos Primero Y luego uno Eh Unos segundos después Tres muy seguidos Y luego uno Segundos después ¿Te viene a la mente Ese Ese detalle? Estoy Durante todo el viaje Estoy callado Estoy intentando Procesar Porque Si hubiera sido otra persona No tendría dudas Y ahora mismo Estaría con las esposas puestas Pero no No me cuadra No me cuadra Por mucho que tuviera Algún tipo de emisión O algo Eh Si los protocolos Deberían impedir Que hiciera daño A alguien Pero Me sigue extrañando Esa manera De De haberse disparado Tres tiros En el pecho No uno No tres Muchos El primero ya debe doler bastante Una mujer convencida De lo que hacía Mientras vais De camino Que se tarda un rato Porque Tenéis que ir al distrito Este Estabéis en la zona Más norte de la colonia De hecho A las afueras De la colonia Tardáis un rato En viajar Hasta El centro médico San Rocco En ese tiempo Decíais que hablabais También tenéis Este momento De De Lo diré De silencio Bueno pues Aparte De 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 todo eso Hay un momento En que Se escucha El Marines Informe de situación ¿Por qué estáis Tardando tanto? ¿Cuáles son Vuestros progresos? Por supuesto Es Hatfield Vuestro superior La cosa La cosa En Ariarcus Está complicando ¿Qué rango tenía? Perdón Que se me ha ido Eh Espérate Que me acuerde ¿Era general? General Sí creo que sí Muestra situación A ver 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 Hatfield 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 El mayor Hatfield Mayor Bueno las cosas Se están complicando Por aquí Mayor Hemos encontrado ya A dos de los Soldados Huidos Miembros de la UPP Más suerte Más suerte que Bright Y Riz Bueno me alegro que estén haciendo progresos En cualquier caso Toda esa información que dicen haber obtenido de la cabo Wright Y relevante No es importante para la misión De acuerdo señor Tienen alguna noticia De Los Dos Marines restantes Dicen que Carvalho quedó Malherido Y que ambos Tanto él como Wachis Podrían haber ido al centro médico San Rocco ¿Alguna otra localización posible en la que Pudieran estar si No los encuentran allí? La base De los rebeldes Si Están sumando Están sumando fuerzas Y han decidido unirse a ellos Y a la UPP De forma unilateral Pero Bright nos ha informado De Que Desconocía Del potencial De todos ellos Aun así su número Sin duda Será algo A tener en cuenta Como para poder hacer Una incursión frontal Pese al Inferior armamento Que hemos podido ver En las Como decirlo Las rencillas No rencillas No en las ¿La insurgencia? Sí, sí Las insurgencias Las caramuzas Eso Escaramuzas Que hemos tenido Hasta ahora Sería Una acción Complija Comparto su evaluación De la Situación Capitana Cuando vayan A acudir A La base De los insurgentes Eso es Un objetivo Que Es Tremendamente Valioso Volverán A Fort Nebraska Se les proporcionará Un transporte Cheyenne Y haremos Un asalto En condiciones A esa base Ya no solamente Buscamos A esos Marines Si saben Donde se ocultan Los insurgentes Será mejor Acabar con ellos Ahora De acuerdo Mayor Informen En cuanto Lleguen A Fort Nebraska Nos Continuamos Con el objetivo Inicial De dirigirnos A San Rocco O Cambiamos Y vamos A Fort Nebraska Primero Para aplastar A los insurgentes No podemos Dejar pasar Esta oportunidad Tal vez Los insurgentes Se muevan Vamos Contra Reloj Tiene prioridad Atacar La base De la insurgencia Ya investigaremos El Rocco Más adelante De acuerdo De acuerdo De acuerdo Mayor Vale Pues Entiendo que Después de recibir Esas órdenes De esa transmisión Varíais rumbo Si yo Yo doy la orden Yona Cambiamos dirección Vamos a Fort Nebraska Hay que acabar Con los insurgentes Entendido Cambiamos rumbo Pues Y Cambio La dirección Y piso al fondo Bien Pues Queda San Rocco Para otra ocasión Porque las órdenes Tienen prioridad En el momento Que habéis mencionado La base de esos insurgentes Es un Es Tiene Evidentemente Es un objetivo Esencial Que no pueden dejar Pasar por alto Y Vais a ser los encargados Ya que estáis en la misma misión De asaltar el lugar Pero Dada Tu correcta evaluación De que Quizá no sea Apropiado Ir solamente Vosotros cinco Se os va a ofrecer Algo de artillería Pesada Así que Dejame estar a contento Si Llegáis a A Fort Nebraska Volvéis a Entrar en las instalaciones Se abren las puertas Aparcáis el El APC Y En cuanto Os bajáis Del mismo Otro Compañero Marine Otro soldado Os recibe Y os Grita Entre el Alboroto Del lugar Y demás Vuestro transporte Está listo Tenéis que salir ya Órdenes de Hatfield De acuerdo Soldado Gracias por el trabajo Buen trabajo Y a ello De camino Al otro transporte Capitana No soy una unidad De De combate Deberíamos Sabiendo lo que sabemos Deberíamos haber ido Al Al hospital Lo digo Por lo bajo Chaplain Formas parte De esta unidad Y aunque no seas Una unidad de combate Nos puede servir de ayuda Por si cualquiera De nosotros Sale herido En el enfrentamiento Mantente en la retaguardia Y a salvo Y si necesitamos Tu ayuda Te avisa La cuestión No es No ir con vosotros Es que nosotros No deberíamos estar aquí Son órdenes Del mayor Hatfield No sé No sé Por eso No me opongo Solo doy Mi opinión Vale Es que no estamos Para opinar Ok Tajante En ese caso Os digo Que Os Evidentemente Os ordenan Y os organizan Para que vayáis Al Al Cheyenne Que es Esa nave Que os he mostrado Por Roll20 Clásica Las naves Que se ven En Aliens El regreso Básicamente Es una nave De Despliegue Y extracción De tropas El piloto Se está esperando Con los motores En marcha Nada más Subir Veis que Que tiene Lanzadores De Lanzamisiles Iba a decir Lanzadores De misiles Que queda como Superman Lanzamisiles Acoplados Así como Armas En fin Una Ametralladora Gatling De 25 milímetros Bueno Va bien equipada De manera que Aunque sois vosotros El único equipo De asalto Vais en un vehículo Que Os va a permitir Asaltar el lugar Una vez Estéis todos Subidos El piloto Con su casco Que ha decorado Con una serie De Calaveras Una especie De calavera Llameante Para personalizarlo A su gusto Os hace el gesto De Con el pulgar Hacia arriba De todo preparado Y la nave Comienza A Alzar el vuelo La Cheyenne Empieza A alzar el vuelo Y poco a poco Va ganando velocidad Mientras sobrevoláis La La colonia de Ariarcus Ahora la veis Desde el aire Ese amalgama De estructuras prefabricadas Tuberías Cables Y en general Un aspecto industrial Como describí en su momento Cuando os empecéis a acercar Hacia el distrito oeste Y termináis Por ver En la distancia Según La información Que tenéis Una especie De complejo Con Una antena parabólica Y que está rodeada Por muros De unos 3 metros De altura Sabéis que es el lugar Acertado Al que os dirigís En el mismo instante En que Cuando Os acercáis Esto no es Estoy buscando Desea poner Acris hop Puede ser No sé No No Sí Bueno Esta me vale Perdón Que es que estaba Recuerdando Las músicas Que he cogido Lo digo Sabéis que Es el lugar Acertado Al que os dirigís Porque en el momento En que la Cheyenne Empieza a acercarse Veis como Desde La El Complejo Lo que se supone Que es la base De los insurgentes Salen disparados Un par de cohetes En dirección Al Cheyenne El piloto Es lo bastante Experimentado Y los esquiva De manera Que ninguno De ellos Impacta Pero Esto os confirma Por supuesto Que es el lugar Adecuado Es el lugar Acertado Empieza A sobrevolar El lugar Mientras El piloto A través De los comunicadores Porque eso Hace un 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 Escándalo Importante Os dice Deberíais Deberíais Coger No Joder Coger Deberíais utilizar Esa Esa Que hay varios Insurgentes Que empiezan A abrir fuego Por la zona En el momento En que estáis Sobrevolando El área Y Hammer Descríbeme Cómo Con la Gatling Y acompañado Del fuego De misiles Del piloto Empiezas A Limpiar Despejar La zona Pues Yo me lo imagino Como Una pequeña Sonrisa En Si la cámara Estuviese enfocada Sería como Una pequeña Media sonrisa Esbozada Pues entonces Empiezo A Ir Vibrando Todo mi cuerpo Todas las células Golpeando Los mandos De ese arma O como fuera Tampoco Me imagino Muy bien Cómo Es el chiste Estoy pasando Una ayuda Digamos que Una de las puertas Laterales Se abre Bueno No tienen Una puerta trasera La puerta trasera Se abre Que es la de Despliegue Y Ahí Hay como montada La típica Metralladora Gatling Pues Así Mientras Va haciendo Pasadas Pues entonces Cojo Me montaría Ahí Y empezaría Desde Medio En el aire Entiendo que voy Porque al final Eso estaría La parte de atrás Girando esa torretilla Disparando Todo lo que hay Viendo cómo van cayendo Los cuerpos Justo desde Como pueda Pues Vas despejando Vas despejando La zona De vez en cuando Te ayuda el piloto Que Mientras tú Según Va haciendo pasadas Esquivando De vez en cuando Los misiles Que le lanzan Los insurgentes Mientras tú Según pasa Por la parte de atrás Vas Matando A los que Quedan en pie Todavía Él Con la primera pasada Lanza varios misiles Que por supuesto Todo aquello se incendia Hay varios vehículos Que acaban estallando En llamas Bueno Pues todo lo que No Muere Con los misiles De la primera pasada Tú Desde la parte trasera Lo vas rematando Con la Con la Gatling En Apenas Dos Minutos El lugar parece Despejado Y escucháis Al piloto Decir Todo limpio Hora de descender Utilizad Las Cuerdas Bien Cuando estemos abajo Hay que asegurarse De que No quedan Insurgentes Refugiados Esperando Tendernos una Emboscada O dispararnos Por la espalda Si vemos A voz Sigo a Carvalho Reducirles Hay que entregarles Bilbos Al mayor Handel Capitana Habría que Reventar Esa antena Por si acaso Intentan transmitir Una petición De ayuda O Cualquier cosa Peligrosa ¿Quién va a ayudar A estos Reventes? Puede ser Que tengan Información Confidencial Y que Le intenten Transmitir Al verse Perdidos Piloto Dispare Esa antena Con los Misilacos Con que Disparen Un misil Eso Vale De acuerdo Sitúa La Chichén En posición Dispara Dispara La antena Y Por supuesto La antena Explota Bueno Explota Si Explota Porque los misiles Explotan Se hace triza Y está destruida Empieza a salir Hay fuego Y humo Desde el lugar Ha habido Alguna El techo De la casa Esa Parece haber Sufrido Algún que otro Coquete A nosotros ¿Dónde nos dejan? ¿Encima de la casa O por abajo Por abajo Os dejan El Realmente Todavía no se ha dejado Vuelve a ser el momento De descender Una vez Ha destruido La antena Y vuelve a colocar La nave Por supuesto Todavía está volando No va a tocar Tierra Abre Bueno Ya la tiene abierta La rampa De salida En la zona En la zona del patio Donde pone yard Ahí más o menos Se coloca Y os hace la señal De que Tenéis que Descender Veis que En los laterales De la chellena Hay una especie De Cuerdas Del descenso Entonces Tendréis que Usarlas Para bajar Vale Pues abajo Vale Pues En el momento En que bajáis Me vais a tener Que Tirar Una tirada De movilidad Ay Dios mío No bajan Es fácil Así que Tenéis un más uno Vale Porque Está la zona Despejada No se están Disparando Ni nada Por el estilo Es que Lo veía venir Es que Estaba claro O sea Yo puedo hacer Como una peli De los ochentos Y agarrar En los dos Cuando se va a caer Y sujetarme A la cuerda Con los cientos Yo como Como médico Te aconsejo Que no lo hagas Eh Movilidad Cierto Más uno Has dicho Eh Si Más uno Eh Capitana Y Stanley Tirarme Y Simiski Tirarme Panicomorfa Vale Porque Las tiradas Cuando se sacaba Pánico No se podían Forzar No No Es cierto No Falta decir Que bajaré El último A ver Espera Se me ha ido Por completo En todo caso Tiro el pan Creo que puede Forzar Pero de seguro Ya te lo quedas Me parece Si si Es que no se Estaba buscando A ver si Daba con ello Porque no lo A ver si Puedes forzar Pero La tirada de pánico La tienes Si o si 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 Yo lo que quiero Tener es al menos Un éxito Vale Vale Cuando forzabas Primero tiras Y luego te ganas Y luego te pones El de estrés Vale Pues tiro sin el modificador Para que me quite Ese dado de pánico O no Porque no me lo quitará No claro Ese no te lo va a quitar Lo que tienes que hacer Es quitarte Uno de los de estrés Y luego ponerte dos Vale Pensé que si que pongo el modificador Mira ahí Tienes el kit Ya tiene que venir A Vale Lo justo Lo justo Pero estoy muy acojonado Me he impactado mucho La masacre que hemos hecho aquí Vale Capitana Tú has sacado un 7 ¿No? Un 7 Vale Te digo Eh ¿Os habéis apuntado El punto de estrés extra Por el forzar la tirada? Si Vale Pues ahora Todos Incluidos los que lo habéis conseguido Aumentaros otro punto de estrés Venga ahí Vale Os digo por qué Porque la capitana Que es la que se supone Que está al mando Y tiene que Liderar con el ejemplo Veis que Que en el momento En el que Le toca Le toca saltar Eh No sabéis muy bien por qué Si es que tiene miedo a las alturas O es otra razón Sea como fuere Le empieza a dar un tic nervioso Que os Os estresa Os empieza a poner a vosotros También nerviosos Pero capitana Relájese Es una operación normal Mientras está explotando la antena Y todo en llamas Si Si Tienes razón Hammer Vamos Hemos de Hemos de acabar con esta misión Y Y Bajo para abajo Gracias a ese maravilloso éxito No me estrelle Pues Lo dicho Eso es lo que pasa al final Todos conseguís Descender Sin percances Y Ya estáis En el suelo del patio La nave Empieza a Alzarse de nuevo Y Os comunica por el Por la radio Me mantendré por la zona Para la extracción Avísenme cuando tengan que salir de aquí De acuerdo No tardaremos mucho Vale Y Nada Eh De hecho Creo que solo Solo se puede entrar por aquí Eh Efectivamente Ahora os describo lo que hay Vale El interior del complejo En el que ahora hay Varios cadáveres Coches Bueno Vehículos explotados Eh Una La Una especie de garita Del guarda Derruida Que Que Está Llena de balas Y Ha sido Derruida por uno de los misiles Bueno pues A su lado Veis que hay Una puerta También algo Dañada Porque La La zona de la casa Está Protegida por una especie De enrejado Vale Ahora mismo ya Con Da un poco igual Porque como digo La puerta ha quedado Dañada Contra las explosiones Los disparos Y demás Y no Nos va a suponer Ningún tipo de inconveniente Vale Pues Nada Adelante Acabemos con Con los posibles Supervivientes Y Tratemos de encontrar A Bochis y Carvalho Así que Vale Pues entiendo Que vais a entrar en la casa Si Vale Ponemos los tokens Eh De momento Haced lo que queréis No No me son necesarios En principio O sea Ya vamos Vale O sea Es por saber También nosotros Donde estamos Vale Yo personalmente Ok Si lo queréis así Me parece Me parece correcto Vale Y yo Al entrar Y ver que hay Eso Las escaleras Que suben Pues Eh Hammer Zimijuski Examines la La zona de arriba Iona Chaplin Conmigo Y Voy a registrar Toda la parte de abajo A la orden Vale Esperar Esperar No corréis tanto No Yo he dado la orden O sea Pero como veo Que empecéis a mover Los tokens A lo loco Hacedlos un poquito Más pequeños Por cierto Eh No puedo Tienes tú Los poderes De hacer pequeño Vale El poder De los poder Wiii Que cojáis De repente Wiii Necesitamos El pastel Crecedor Me encanta Ahí El sonido De digo Wiii Wiii Vale 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 Ya sé Cómo vamos a hacer esto Cuando entráis Vale Al interior De la casa Lo primero Que os sorprende Nada más Entrar En la zona De Las escaleras Que tenéis a manos derecha Que por cierto Suben Son varios cuerpos Varios cuerpos Muertos Evidentemente Machacados Veis Que tienen Los huesos rotos Las cabezas En posiciones Extrañas Como si algo Terriblemente Fuerte Y brutal Los hubiera Machacado Hay varios Dos o tres Por el Por el suelo Insurgentes Todos ellos ¿No? Si 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 Además También veis Antes de que Habléis Agujeros De bala Por Por las paredes No sabéis No parecen ser Causa De vuestro asalto El calibre De la gadlin Es bastante Más grande Y hace los impactos De fuera Dentro No de dentro A fuera Exactamente Tampoco hay agujeros De entrada Y nada Por el estilo Así que Vale 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 Pues Yo le he dado Esa orden Casi Instintiva Según hemos entrado Si que dudo un poco Al ver Al ver esos cuerpos Primeramente Lo que observo es Si tienen Nuestros propios uniformes O si reconozco Las caras De Carvalho Y de Y de Y de ahí Que me fijen En esas heridas Tan Tan brutales Que Que tienen Así no hago Ningún comentario Pero tampoco Al armar Todos Todos lo verán Igual que yo Y Inspirando Profundamente Mi idea Es continuar Con las órdenes Que dado Y avanzar Y Inspeccionar Esta zona Y que Hammer Y Zimichuski Vayan arriba Vale ¿Hace dicho que se ordena? Si Pero una pregunta En los cuerpos Se puede ver Dices machacados Y tal Pero No vemos armas De fuego Ni contundentes Entendemos Que es Otra cosa A mi me da la chaveta Para saber Lo que puede ser eso No te da la chaveta Para saber Lo que puede ser eso Bueno a ver No lo he escrito Pero si A ver Armas hay Hay pistolas Y demás Propias De Vosotros veis Que eran insurgentes Y que algo Se los ha cargado Pero es eso Que las tienen Si por el suelo Y demás Veis los agujeros De bala Ahora Que los ha matado No lo sabéis La criatura Que os encontrasteis En la estación De los Marshall Tampoco dio tiempo A que os hiciese nada No sabéis Si tiene la capacidad De causar Este tipo de daños Es un animal Pero bastante Inefensivo Si Si Estoy de acuerdo Con Yona Yo niego Con la cabeza Pero como soy El último Nadie lo hace Y nada Pues Yona y yo Pa'lante Hammer Y Zimijiuski Pa'rriba Vale Cuando vais a Pasar a la zona Del estudio Sucede lo siguiente Escucháis voces Que vienen Del interior Del estudio Bastante nerviosas Están diciendo Entendéis palabras No entendéis todo Pero entendéis Palabras como Rápido Rápido Ábrelo Ábrelo Salir de aquí ¿Quién sube De las escaleras? Hammer Y Stanley Vale ¿Quién va primero? Bueno da igual Vais los dos Así que Cuentan los dos Seguro Empecéis a subir Las escaleras Vuestros compañeros Van al estudio Por las escaleras Empieza Bueno Empieza no Algo Cae por ellas Va dando Botes Entre comillas Vamos Se va golpeando Con los distintos Escalones Hasta llegar A vosotros Como si lo hubieran Empujado con fuerza Y veis que es Otro cadáver De un insurgente Que Tiene la cabeza Vuelta para atrás Literalmente Está mirando En dirección A su espalda Un punto Este Dios ¿Qué le ha pasado A este? No es que me queje Le está bien Empleado Pero ¿Quién podría haber Hecho esto? No lo sé Tiene Tiene que ser algo O alguien Muy fuerte Prepara tu arma Jamer Llevo la La Sisma así Vale Y Y Empiezo Yo empiezo a Me pongo así un poco No espalda con espalda Exactamente Pero si un poco Cubriendo las retacuerdas Y mi yes Y empiezo a mirar A todos los lados De la habitación Y quiero Observar un poco A ver Si encuentro alguna marca De violencia Más De la que hay Claramente Expuesta En el cuerpo ¿Te refieres? No En toda la habitación Porque ha habido Como restos de combate Porque Si le han roto el cuello Yo entiendo que ha forcejeado O algo Entonces O esa es mi Primera intuición Vale No te voy a pedir Tirada ni nada Porque está Plenamente a la vista Que hay Que hay una carnicería ¿Vale? Hay sangre Y muescas de bala Por toda la zona O sea Es No es que haya forcejeado Es que aquí ha habido Un Una matanza Vale Y por lo que parece Los insurgentes Son los únicos Que han muerto Porque no ves cuerpos De De quien quiera Que fueran los atacantes Vale Pues Eso es lo que Lo importante Vale Los que Los que estéis abajo Finalmente entráis al estudio Después de escuchar Esas voces Yo iba a escuchar Esas voces Y de hecho voy a ir Con el arma Por delante Y si son insurgentes Disparar O sea A mi me importan Tres narices Hay que abatir A todos los insurgentes Que son las órdenes Y a los únicos Que se pueden librar Son Carvalho Y Wosik Que se puede O sea Que si no se pueden Tampoco se van a librar Ok Ok Pues Si tú estás Escuchando esas voces Llega un momento En que lo que escuches Es como un sonido Que hace como Como algo que se abre Y Las voces En lo que Entre Escuchas Intuyes Empiezan a decir como Venga rápido Por el túnel Tenemos que salir de aquí Pues yo no escapan Y yo te digo Que es que Yo no me quedo Al lado de la puerta Escuchándose A mi idea es entrar Y papapapumpan Patada a la puerta Si 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 Pues Patada a la puerta Y Y es Marco Es Marco Que te creo Vale Que para el coro tengo Pues Patada a la puerta Como bien decís Y Empezáis a abrir fuego Abrís la puerta Al tiempo de ver Al que posiblemente Sea el último De los insurgentes Meterse en una especie De Trampilla Todas Las balas Empiezan a destrozar El lugar Pero Quienquiera que estuviese aquí Se ha metido por Por esa trampilla Habéis visto Como una cabeza Que se metía Como bajo tierra Y veis la tapa De la trampilla abierta Por supuesto Pero no No veis nada Nadie más Ahora mismo Una vez paráis De abrir fuego Entiendo Si si porque es problema Eh Hammer Zubijuski Hay alguien más arriba Aquí están escapando Por un túnel Todo apunta Que si Nos ha caído Un cuervo Por las escaleras Alguien O algo Confirme 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 Blanco Hay insurgentes Que Que es Que es lo que hay arriba Zubijuski No lo sé seguro Estamos subiendo Espere Y me vaya sumando Por esa esquina A ver Si veo algo Pues No ves Nada Ves un par De puertas Eh Además Al fondo Parece estar Entreabierta Y el interior De esa habitación Parece estar Oscura No parece haber luz Pero no ves Nada más Ha tenido que ser Rápido Lo que sea Que Ha tirado Ese cadáver Pues Enciendo La linterna De hombro Que tengo Para iluminar Este sitio Y Tengo Un rastreador De movimiento M316 Voy a ascenderlo También Vale Tírame Power Recuerdo Que tenía 5 Si la memoria No me falla 5 de power Que tú No has gastado Todavía No De hecho Tenía 0 Ahora ha puesto Vale Pues no gastas Nada Si no me ha tenido 5 Pero si que Ves Que Desde la habitación De la puerta Entreabierta Hay algo Que se mueve No se mueve Muy violentamente Porque parece que Más o menos Permanece en el mismo sitio Eh Si Pero Tampoco es un gato Pero hay algo Que se mueve Vale La entreabierta Es esta La que está más lejos Si La que está más lejos De vosotros Efectivamente Hammer Hay algo ahí Yo levanto el arma Apunto Y digo Yo soy base Disparar Y luego Preguntar Disparo Disparo Pues disparo Así me lo dice Automáticamente Empiezo a Cribillar Con la Machine Con las Margar La La zona de la puerta Lo que esté ahí ¿No? Incluso Disparando A través de las Paredes Intentando Bueno Hago un par De batidas A través De la puerta Y de las Paredes Intentando Colocar Adentro Muella Automáticamente Es como un poliamericano Si no hay La puerta La machacas Porque es de madera Evidentemente Y a ver La paredes De roca Roca Bueno De cemento De lo que sea En cualquier caso La Le causa Mella Los disparos Y demás Pero parece ser gruesa No parece que atraviesen Las balas La zona de la puerta Así Se puede escuchar Un sonido Un grito Desgarrador Femenino Pues entonces Yo voy ¿Cuándo? ¿Cuándo? Escucho eso Pues me acerco Hacia la puerta Y así como llego Cojo Patada a la puerta Y con las marcan Apunto lo que haya Y La puerta ya no queda Ya Si, si, si La puerta ya Otra cosa no Pero matar puertas Mi especialidad Y Y busco ahí Bueno Me vendo ya hasta aquí Y Pego patada a la puerta Y entro Y busco Sangre Cuerpo O lo que sea Lo que le haya disparado Vale A veces Es lo que queda De la puerta Mientras apuntas A lo que sea Que hay en el interior Si es que sigue vivo Pero voy con los de abajo Que Los de abajo ¿Qué hacéis? ¿Estáis escuchando Disparos de arriba? Aquí parece que Que han Huido por un túnel Tendréis que Meteros para Seguirles Debemos ir Todos juntos Jonah Chaplin Vamos a ver Y entonces Es cuando empieza La reta Y la de Tratatatata De Hammer Porque justo fue cuando Respondí a Zim y Hiuski Pasaron unos segundos Vamos a ver Que la cosa No se complica Arriba Pero van a escapar Por el túnel Debemos ir todos juntos Si vamos solo Nosotros acabaremos Separándonos Debemos ir los cinco Independientemente de eso Capitano Creo que por el ruido Lo tienen controlado Arriba Podríamos limpiar A ver si hay algo más O alguien más Por aquí De verdad No sé si Desde donde estábamos Se veía El fondo del lugar Entiendo que Pues Aunque entres Pues yo que sé Hasta aquí se verá Si hay luz O no hay luz Eso ya depende Del máster Hasta la cocina En cuanto En cuanto Puedan previsión Hasta ahí podría Sí, sí, sí Pero El túnel ¿Dónde está el túnel? Aquí En el centro En el centro Donde hay una especie De sofá Pues Justamente Está abierto La trampilla Que da un túnel secreto Han movido Como la mesa Pues sí Voy a dar Lo que Siguen escuchando Esos disparos arriba Que a mí me preocupa Que haya Porque Hammer Se viene arriba Muy rápido Voy a dar una vuelta Rápida Por esta parte de abajo Para asegurarme Que aquí no queda Absolutamente nadie Por la cocina Y a su manera Al baño Y Si no hay nada Yo voy con la capitana Cubriendo sus espaldas Arme en Ristri Yo miro que no ¿Hay cadáveres en esta En esta sala? No, no hay No Y Miro Me quedaré girando Desde lejos El Que no salga nadie Por aquí Y avisar En caso de ver Alguna cabecita Asomar No hay nada aquí abajo No hay nada Pues entonces Hammer Zmijuski Todo en orden Arriba ¿Qué se han encontrado? Pues a eso vamos Que es a eso vamos Yo solo escucho No dejo de escuchar Y estoy ¿Qué pasa? Hammer Tú apuntabas A lo que había En el interior ¿Ves? Lo que ves A ver si No puedo poner Hay que mover esto Así que no puedo tener Tanta ventana abierta Esa una mujer Que Pese a su demacrado aspecto Parece tener Las venas negras Algunas malformaciones En el cuerpo Entiendes Que es la sargento Wotsix A la que estáis buscando Cuando entras apuntando Llamas su atención Y te mira Con sus ojos Negros No quiere decir Que tenga Los ojos Con las pupilas Negras Quiere decir Que sus ojos Son Pura oscuridad Pura negrura Hazme una tirada De Wits De Astucia Digamos Pero solamente Wits Sin ningún tipo De habilidad La oscuridad Entre las estrellas Voy a tirar Observación Que solo tengo Que te concedo Vale Si no Si no tiras Dados Base dice Dados bases Lo que tengas En Wits Ah vale Base dice Ok vale Vale Te digo Lo que sucede Tu Vienes con la adrenalina A tope Estas en tu medio Y Por fin La misión Se pone interesante Ya estaba bien De tanta tontería De ir por sitios Preguntando a gente Las cosas se solucionan Con un arma gorda Y has entrado aquí Deseando Pegar tiros Pero cuando Wits Te mira Con esos ojos Completamente negros Sin ningún tipo De 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 Blanco Te quedas Totalmente Hipnotizado Sin ser capaz De reaccionar Subete un punto De estrés Como huele ahora De estrés Ostras Me quedo ahí Totalmente Totalmente Parado Con el arma Con el dedo Temblando En el gatillo Esperando para disparar Pero no soy capaz De hacerlo Vale Simieski Tú ves Que sea lo que sea Que ha visto Hammer Le ha dejado paralizado No puedes evitar Ponerte nervioso Súmate uno de estrés También Porque estás Alcance corto Bueno A menos Alcance corto Realmente Sí Cuando Cuando Hammer Ha entrado Yo voy Justo en su espalda A ver que dice Hammer ¿Qué te pasa? Y Llamo Uso el Comunicador Tenemos A Washington Bien ¿Cómo se encuentra? ¿Está viva? Será mejor Que lo vea Ahí Bueno Pues Yo intento Apuntarle Al interior ¿Dónde está Viva Jorge Acá Se intenta Algo Sí Vas a decir algo No, no Decir Yo que en el momento Que dice que será mejor Que lo vea Lógicamente Voy hacia arriba Yo Lo voy a repetir Bastante Hasta que salgamos De aquí Como soy el último Quiero ir Echando un vistazo Al suelo A los cadáveres El armamento Que llevaban Algo Algo Grande Llevan No Llevan pistola SM4 A3 Lo máximo Que puedes encontrar Es un AK4047 47 No, no No es para No es para mí Es para saber Con qué se estaban Enfrentando Lo que sea Que Supongo que las pistolas Es la misma Que me dejó Antes Es el mismo modelo Ha terminado Peor De lo que ha terminado Así que no voy a coger Ninguna arma Vale Los que llegáis Arriba Poneros cerca Voy 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 Cago en Ahora Voy Ya Allá Ya Ahí está Vale ¿Veis? Imagino que al final Aunque estéis sintetizados y tal Entráis a la habitación Watchig Está claramente afectada Por algo que no es Normal Tiene un aspecto Mantiene su aspecto humano Pero como Como digo Hay algo Extraño ¿No? Unas extrañas deformaciones En su En su cuerpo Pero ahí no acaba La sorpresa Cuando Os aproximáis Hacia ella Parece que Empezáis a salir De esa hipnosis Con la que Os ha mantenido Empieza A convulsionar La piel Se empieza A caer Poco a poco Protuberancias Al principio Creéis que Oseas Pero luego No son Oseas Sino parecen Tecnoorgánicas Algo Se asemeja A la criatura Que visteis En la oficina De los Marshall Le empiezan A salir Del cuerpo ¿Veis? Como No para De sangrar Es como Si estuviese Mudando la piel Para cuando El asqueroso Y terrible Proceso Termina En el que Se deshace De ese cascarón Que no podéis Llegar a comprender Como Algo tan grande Estaba en el interior De una mujer Que no era mucho Más grande Que vosotros Por no decir Que era igual En tamaño Veis una criatura Muy parecida A la de la sala Perdona Perdona La de La oficina De los Marshall Los calabozos De los Marshall Que matasteis Pero es distinta Aquella no tenía Rostro Esta tiene un rostro Humano El rostro De Woutchink O mejor dicho Su calavera Pero al mismo tiempo El cráneo Parece elongado Como el de aquella Es como si fuese Una extraña fusión Entre El alienígena Asesino De la sala De los Marshall Y una persona Y en ese instante Ruge Y se pone en posición De combate Y por supuesto Vosotros también Hace 10 minutos Que he abierto fuego Yo también Yo A una casualidad Yo estoy corriendo abajo ¿Sabes? Ya estoy disparando Ya Vale Voy a meteros En el turn Vale Vale Subtú estás abajo Pero bueno Te meto también ¿Vale? Si Si Lo dicho Estaré Al oír el grito Estaré buscando Técnicamente No es humano Así que Podría dañarlo No sé cómo funcionaría Eso con las leyes De De lo bueno Bueno Técnicamente Anda mira Justo ha sacado ya El 1 y el 2 El 1 y el 2 Venga No 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 Que estoy yo delante No 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 Yo dije que disparaba No 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 puede ser Bueno pues Es que Chaplin se va Cierra la puerta con llave Y os apañáis Chaplin se libra Por la narración del máster Que yo lo primero Que iba a decir Chaplin Esa mina voz Era lo primero Que iba a decir Yo Pero claro Nada más Pasado todo eso Pues ya nada Un momento Que tengo que escribir una cosa Y empiezo Yo solo aviso al máster Que tengo 4 puntos de vida Pero no le avises Coño Que ahora ya sabes Que te va a tocar Vale Por supuesto A ver El que tiene más cerca Evidentemente El primero en entrar Se abalanza Hacia Hacia ti Y vamos a ver Que ahora empieza Lo divertido Voy a Tirar Cuanto 6 Vale 14.000 dados No no Un dado de 6 Primero 3 Vamos a ver el 3 Que resultado es Que rujas Solo que roja Muerte instantáneo Eso creo que es con el 5 y 6 Vale El 2 al 6 Hemos dicho El 1 implosionas Puedo usar mi armadura ¿Verdad? Eh, sí. No está mal. Te digo lo que sucede. Se abalanza sobre ti. Y... Te... Te clava. Te muerde con su boca. Con su boca colmilluda. De colmillos metálicos. Pero parece que tu armadura te protege. Lo agradeces. Lo agradeces un montón. Pero ahí no termina la historia. Voy a hacerlo así porque si no me tira la vida. Vale, otra vez. Ya me gusta esa parte. Lancho ahora con él. Lanzo el encholador. Lanzo el encholador y ya está. Lanzo el encholador y ya está. En fin. Lanzo el encholado. Lanzo el encholador. Ya está bien. Vale, pues es daño 1 y 3, éxitos extra 4. Esta vez, al ver que con el primer mordisco, mordió en una zona de armadura y que no la consiguió atravesar, saca la boca, te observa mientras te sujeta, apenas puedes moverte con su fuerza sobrehumana, ese cráneo parece que te sonríe y vuelve a clavar sus colmillos, esta vez más cerca de la yugular, y entran, se clavan en tu carne. Hazme una tirada de estamina. La dificultad te digo que es 8, es un huevo, no difícil, o sea que si quieres gastar en puntos de historia... Si, yo voy a gastar en puntos de historia porque no puedo morir ahora, todavía es el primer acto, o sea, yo no soy un filler, yo moriré en el segundo, porque soy el machaca. ¿Cuántos actos hay? No sé cuál me da, ¿me da un más 2? No, te da un éxito automático, gastar un punto de historia. Pues te gasto un punto de historia, la historia me protege. Ah, pero tengo que tirar, claro. Vale, uff. No puede ser. Vale, yo tengo que tirar 8 de 2. Vale, me... Como has gastado el punto de historia para tener ese éxito automático, lo superarías. Me ganas, vamos. Pero bueno, el este te hace tirada de pánico. Vale. Eh... Tengo que hacer una tirada de pánico, ¿no? Sí. Es que, bueno, es una... Virulencia. ¿Cómo es esto de...? Tengo un trait increíble que se llama Overkill, que es cuando... eh... que puedo convertir mi pánico en agresión y... eh... Vale, entiendo que tengo que hacer tanto eso como la tirada de pánico, pero entonces cojo y entre los gritos y tal, descargo la Smart Guns o la caña tuya... tal y como puedo. Léeme exactamente lo que te pone, de todas maneras, por... por... Vale, entonces eso no vale. Sería muy... muy exploteable, o sea, cada vez que tengas que tirar pánico, y sube, sube, sube. Venga, venga, venga. Vale. Tira otra vez, pues dispara otra vez. Venga, 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 venga. Tú no te corres y escondes cuando las cosas van mal. En lugar de eso, te enfrentas al... al peligro mortal. Puedes convertir tu miedo en tu agresión. No sé cómo traducirlo. Sí. Y utilizarlo como arma contra tu enemigo. Tú puedes tirar Overkill, el efecto de Overkill, cuando haces un panic roll. Es decir... entiendo que eso es un ataque, pero no... Vale, pero no te quita hacer el panic roll. Vale. No, no, no me quita, no me quita. Entiendo que es cuando hago eso, pues... Tampoco está muy claro, porque es así muy... Ya, ya, ya. Perdón. Es que creo que te aparece mejor explica en otro lugar, pero... Es que me suena lo de Overkill, pero... No, no, vale. No, no, no. No, vale. No, vale. Overkill effect. Esto tiene que aparecer aquí. Lo de Overkill aquí. El talento Overkill te permite reemplazar el efecto de una tirada de pánico con un resultado de 11 o más por el efecto de overkill si tienes algún enemigo a la vista cuando se activa overkill inmediatamente atacas a tus enemigos y no te detienes hasta que todos los enemigos a la vista están rotos o muertos. Vale. También todos los personajes a distancia corta que es el resto del equipo salvo Ozu que también da igual porque no se estresa tiene que hacer una tirada de pánico inmediatamente es decir entonces él no tiene que tirar el tira pánico y si saca 11 o más lo puede sustituir vale entonces son vosotros los que tiráis por pánico y él tiene que atacar todo el rato sí 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 es un es un bárbaro en alguien vale en principio no 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 se aplican todos no se aplica porque tienes 8 que es lo que le pasó antes al personaje de marc empiezas a temblar vale y sufres un menos 2 a las tiradas de agilidad vale en los próximos 10 minutos hasta que alguien te saque de ese de ese pánico así que es la segunda tirada esa no no se aplica bien vale pues pues y cuánta vida pierdo 4 puntos de vida perdidas y cuánta vida tenemos a ti te tiene que aparecer en rojo en un lugar en la ficha está debajo del nivel estrés sí pero es que no sé si se quita o se pone se quita porque todo esto ya está rato no sí pero pero no ha usado el punto de cómo se llama la historia para bloquear en el primero no lo ha usado para la tirada enfrentada vale no he dicho nada entonces que es de la infección es otra cosa vale pues vosotros vosotros veis como después de ese mordisco la máquina de matar que hasta este momento era hammer cae al cae al suelo sin fuerzas vale no nos ponemos no nos ponemos estrés por por un aliado roto te lo digo me quiere sonar que sí gracias capitán no yo aquí siempre no te quiere sonar pero te suena que sí no 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 es cuando sufrís daño pero eso no lo estoy aplicando porque me parece ya exagerado es cuando un miembro de tu equipo te ataca pero por ver a un personaje aliado caer no te sumas estrés ah vale es que es cuando suframos daño o sea ojo sufrir daño sí pero ya te digo eso no lo estoy aplicando que si no estaréis vale 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 es que y eso que a ver si marines entiendo que por sufrir daño tampoco el país extraño tantísimo a ver voy a probarlo porque hasta ahora no lo has probado y no sé cómo funciona vale pero viendo eso viendo esa criatura lo que acaba de pasar que se ha tirado sobre hammer y lo ha lo ha reventado a mordiscos espera perdóname en seguida te dejo que como está roto el hammer me tienes que tirar un dado de 66 por la herida crítica que te comes a ver qué y encima te ayudo en 66 son dos de seis como en corioles es de 66 vale te digo 51 me has dicho sí está muy arriba eso me gusta vale 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 a ver te he dicho antes que el mordisco era cerca de la jugular vamos a cambiarlo pues si no no tiene sentido te muerde en la zona del costado te revienta un riñón por supuesto la herida es fatal necesitas tratamiento tienes un día para seguir vivo ahora mismo no puedes correr solamente arrastrarte y tienes un mobility menos 2 y tardarías dado dos dados de seis días en recuperarte de esa herida crítica la que básicamente es eso el mordisco ha llegado lo bastante profundo como para machacarte uno de los riñones ahora sí perdona martín te rompí antes sacó el m240 viendo que hammer está aún más grave de lo que yo pensaba y en principio atacó con él o sea descargó en la unidad de incineración sobre sobre esta criatura lo que no sé si tiene algún efecto especial o algo me dice que la intensidad del fuego 9 aparte de eso vale dame un segundo porque por si acaso voy a gastar un punto y historia para tener un éxito adicional y quiero quiero forzar estos días a lo loco porque no tienes bastante estrés no me comenta entonces tendría que tirar esperate esto con un menos uno y aquí quitarme cuatro esto con un menos uno vale pues en ese caso han sido cuatro éxitos cinco con el punto de historia cinco éxitos y dos ya sabes que tienes que tirar pánico en por si acaso se te anula el ataque vale un 10 son dos tiradas de pánico o son uno eh una una vale 10 ¿no? si vale no me gusta esa rueda te voy a decir exactamente que ha salido una vez resolvamos todo esto del daño y demás vale para describir ya la acción vale ¿causas daño? ¿cuánto? ¿cuánto causas? me refiero ah el daño es dos pero como tengo tres éxitos adicionales y le voy a meter tres puntos más de daño así que sería cinco vale cuatro éxitos adicionales por el punto que has gastado ah pues sería seis gracias pues serían seis de daño y la intensidad esa que no sé qué es lo de intensidad de fuego vale tírame ocho dados base ocho dados base vale eh tenía que sacar algo de ellos eh sí éxitos nada bien en ese caso vamos a ver voy a tirar afortunado armadura he visto todo lo que he tirado antes y con una mierda de éxito voy cerrando ventanas que no tiene que cerrar dos pantallas más dos pantallas pues a veces sí o tres porque no vale ocho cuatro contra fuego vale pues vamos a ver armor bueno en vez de ser seis de daño son cinco de daño entonces entonces de fuego intensidad nueve que no sé lo que hace ¿no? sí pero aquí se deben aplicar resistencia si vuelve a la viad y cosas así ¿no? si no 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 he estado mirándole al fuego no consigues prenderle vale sí que le rocías de fuego y parece parece que la criatura es especialmente bueno especialmente sí qué coño especialmente vulnerable al fuego o al menos no le gusta empieza empieza a chillar de dolor cuando cuando la rocías con esa llamarada de tu unidad incineradora no la consigues prender fuego pero la visión y el chillido te pone los pelos tan de punta que te quedas helado pierdes tu siguiente acción eh lenta vale es decir en el siguiente turno solamente puedes hacer una acción rápida y el estrés tuyo y de todos tus compañeros a una distancia corta sube en uno por verte verte como te quedas helado algo que nunca te había pasado en una situación de combate ante esta pestezuela no es irónico que me quede helado con un lance en base a la mano sí por eso yo cuando lo he visto me he reído es fuego frío que pregunta ¿qué pasa cuando llegas a 10 de estrés? eh ¿por qué has llegado? no me falta uno ah pues pero creo que voy a llegar hoy me parece que no hay límites realmente pero bueno lo veremos es que no sé si es la hoja que tiene tiene medición es que creo que hay luego unos botoncitos al lado que igual si no han parado vale Hammer ya sabemos que tú estás ahí roto así que se pasa tu turno a la capitana pues vi esto el percal acabar con Washi claramente y sin pensármelo bueno igual me lo pienso un poco bueno he sacado solo solo un chinfánfano de estos a ver qué pasa pánico mierda 10 no podía salir mejor ahora sí ahora sí se queda raro pero la acción de esta sí que la hago ¿no? sí, sí, sí esta sí es la siguiente entonces uno de los éxitos quería gastarlo para intercambiar mi 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 iniciativa mi iniciativa así que bueno dentro de lo malo vale con la del uno lógicamente lógicamente y los otros dos éxitos a mayores para más daño así que serían cuatro de daño y con el armor piercing que tiene vale voy a tirarle una armadura cierto para ir a brecha mira pues le entran todos ¿y has dicho que haces daño? cuatro cuatro pues en ese caso la matas pero no sin antes que yo tire bueno no hay nadie en en gates ¿verdad? en el principio bueno sí sí podría recibir una segunda herida crítica por si fuese poco necesitábamos que viniera para recibir la salpicadura tampoco es necesario ¿sabes? yo estoy contento sí podría pero también podría no claro vale pues cuatro cuatro éxitos o sea que te tiran otro dado de seis porque esa lluvia ácida de cuando muere la bestia vale un dado de seis dos de seis un de sesenta y seis perdona porque la armadura aquí la sigo teniendo puesta ¿eh? bueno si si da igual si no es porque te haga más daño es porque en el momento en que te hace daño si si la armadura puede pararte cuatro éxitos yo tiro las dos y luego ya tú decides no no puede vale pues cuarenta y uno vamos a ver qué herida salió esta vez vale estás en el suelo sientes que la que la vida se te escapa hay algo dentro de ti que que está mal lo lo puedes notar porque te empiezas a a marear estás tal vez puedas llegar a perder el conocimiento no lo sabes cuando la capitana Silva mata al monstruo en el que se ha transformado Wachitz que resulta ser tan letal en la muerte como en la vida y te rocía ácido que te cae en la pierna hasta el punto de que la quemadura es tan grave que a todos los efectos es como si la tuvieras rota ¿no? no 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 es no vas a poder ponerte de pie que tampoco podías ponerte de pie antes porque ya tenías el este ¿no? el el riñón perforado pero bueno sería ese equivalente ¿no? y lo dicho esa esa es la situación ¿por el 10 de la capitana nos sube a todos uno el estrés? ¿como antes? sí como antes la capitana está acogelada ¿ahora? sí perdón no no que yo me he quedado pues eso impactado por toda la situación lo que pasa y yo visto que justamente acabo con la criatura podemos decir que es en ese momento que le clamato y sale toda esa sangre ácida cayendo encima de Hammer cuando me quedo me quedo bloqueada y pensando mierda ayuda necesitamos alguna ayuda pero no puedo verbalizar ahora significa que cuando tiráis por estrés tenéis un más 10 ya de base la tirada sí efectivamente perfecto no hay nada mejor que no hay límite ahí te aparece el 10 por porque es el límite de la ficha que han puesto pero en las reglas no te dicen que tengas límite de coger estrés o sea pues es como la experiencia de Coriolis que te ponen 20 ahí pero puedes acumular lo que quieras ahora que pillamos pánico o sea cuando tengamos tirada de pánico será eso mínimo será un 10 dos mínimos 11 perdón y luego de ahí para arriba mira podrás estar en Berserker cuando quiera es que necesitéis no habéis descansado nada en todo este tiempo sabes o sea igual va siendo ahora sea como fuere la situación es esa habéis matado lo que sea que se convirtió Watsits el único que queda por encontrar es Carballo que no parece estar aquí veis que Hammer está en el en el suelo sangrando profusamente Chaplain ¿dónde coño estás? ven aquí Hammer está herido un poquito de sangre eso eso Chaplain te necesitamos aquí rápido yo me acerco me acerco a Hammer intento ver en lo que llega en lo que llega Chaplain se honesta se honesta a intentar ayudar o lo que sea la hemorragia o cualquier cosa de esas primeras oxígenas básicos vale pues ¿tienes Medical Aid? creo que no porque si no no puedes tirar voy subiendo ahora que estamos fuera de turno de iniciativa voy subiendo y voy con las cosas preparadas miro que no haya más peligros y me acerco sobre todo a Hammer que veo que es el que está más más jodido de la vida vale entiendo que le vas a proporcionar los primeros auxilios te diré que tienes que hacer dos tiradas una para recuperarle del estado de roto y otra para la herida crítica vale las heridas críticas si bueno las heridas críticas efectivamente son tres vale tengo lo de cirujano de combate que me da un más dos al modificador de medical age cuando trato heridas críticas vale pero primero te hago el para sacarlo de roto el el medic kit me da algo creo que si es que pone surgery kit kit de cirugía me pone daño dos que no me pone ningún tipo de bono y luego tengo en en guiar tengo el medic kit me debería dar algo si pero solo me pone el el peso que es un cuarto personal medic kit es personal medic kit lo que tienes no no es medic kit secas bueno medic kit es lo mismo ah vale entonces si te da un más dos a la tirada de primeros auxilios de medical aid pero solamente puede usarse una vez bueno yo creo que es momento de usarla más dos has dicho si vale pues dos puntitos dos éxitos hammer recuperas te recuperas del estado roto con dos puntos de vida vale en principio podrías volver actuar pero vamos a ver cómo quedan tus heridas críticas me habías dicho que tenías lo de surgical kit también si pero lo tengo en armas eso entiendo que es equipo igual si es equipo igual no se puede utilizar como arma en algunos casos así tengo electric tools y el surgery kit para supongo para administrar dosis letales y cosas así te da un más uno a las ciudades de medical aid cuando tratas de prevenir la muerte por una herida crítica es decir en el primer caso en el anterior que he hecho si que es la primera que si le ha resultado fatal que es la del riñón ah vale que tendré que hacer para los dos críticos entiendo si vale pues en esta primera me daría un más tres por el por el talento y por el y por el kit boom menos mal vale un éxito tirame dos dadas de seis hammer por fa vale 11 sería 11 días pero como te ha estado tratando y además primero ya no te vas a morir de sangrado porque la herida no es fatal y la mitad entiendo que seis días tardarías en recuperarte para quitarte todos los negativos esos al menos dos y eso y ahora tengo que hacer otro para la pierna si a mierda estaba hablando pero estaba vale 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 esta está mejor entonces yo ahora tengo menos dos a movilidad durante seis días eso es lo que me queda verdad si bueno pero estoy vivo y la y la herida de la pierna también se te entiendo que te venda y demás para que la quemadura no esté al aire y vosotros veis el resto de compañeros como como Chaplin se está un rato ahí esforzándose con con Hammer y le apaña está lejos de estar en su mejor forma y seguramente necesita descansar pero pero no no tiene pinta de que vaya a morir todavía pero ha estado muy cerca que esa maldita cosa vas a tomarme un poquito de sangre brutal como me ha destripado un riñón en ahí en serio como es vale para para aligerar me vais a permitir una cosa recibís una llamada antes de que tengáis mucho tiempo a reaccionar a ver la criatura o a examinar la sala lo que sea recibís una llamada por radio reconocéis la voz del piloto que grita la zona está muy caliente me tengo que marchar parar son tropas de la UPP están aquí están aquí y se corta la comunicación lo siguiente que escucháis es una explosión cercana vale y empiezan a oírse disparos por por Ariarcus si alguno se asoma a la ventana por ejemplo verá que desde Fornebraska las armas automáticas están disparando a los cielos a toda una serie de naves de descenso todas con la enseña de la UPP veis como están descargando vehículos están desplegando tropas van acompañadas de cazas que empiezan a luchar con los transportes Cheyenne de los marines coloniales se escucha una gigantesca explosión y si miráis os deis cuenta que proviene del sur por la distancia debe ser el espacio puerto y una explosión de semejantes características una gran nave tal vez una con estoga como la monigan haya explotado y sea inservible me temo amigos y amigas que la guerra por fin ha llegado a Ariarcus y os ha pillado a vosotros en medio con esto terminamos el acto uno nos vemos en la próxima sesión chicos chao chao adiós adiós chau 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 chau